Por sexto año consecutivo se realizó el reventón del Mall del Sur, donde sus locales ofrecen a sus visitantes descuentos en las mercaderías que van del 20 al 75%. Bueno, reventón de descuentos es una actividad, ya es una tradición en Mall del Sur, este es el sexto año consecutivo que se hace. Durante tres días el centro comercial y la mayor parte de sus locales están en descuentos, es una actividad muy apreciada por la gente, como le digo ya es una tradición, entonces la gente la espera. Cuando terminemos esta actividad ya nos estamos preparando realmente para Navidad, nuestra siguiente actividad grande ya sería nuestra promoción de Navidad que la lanzamos a mediados de noviembre. El reventón fue todo un éxito, esperamos que otros centros comerciales imiten esta iniciativa que beneficia tanto a los clientes como a las tiendas. Producciones sociales presentaron su segmento uno al máximo.